Mediante el Centro de Rehabilitación Integral Infantil y Casas de Ángeles de la Niñez, del Adolescente, del Estudiante y del Adolescente Migrante, atendemos a nuestras niñas, niños y adolescentes desamparados, otorgándoles alojamiento, alimento, educación, vestidos, servicios médicos, de rehabilitación, psicológicos y dental. Garantizamos sus derechos, protección y desarrollo en armonía e inclusión para su bienestar. Gobernamos con el corazón. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. ¡Gracias!